Bendiciones mis amados hermanos, que dicha, que gusto, que placer estar nuevamente aquí para tener un momento más con Dios. Estoy tan agradecida con el Señor, realmente mi corazón desborda de agradecimiento, de gozo, de alegría. Esta noche vamos a leer el Salmo 92. Así que vayan preparando sus Biblias para poderlo leer. Es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Me encanta ver el respaldo del Señor, me encanta ver cómo el Señor está obrando en el corazón de cada uno de ustedes, en el corazón de cada uno de nosotros, cómo el Señor está uniendo familias, cómo el Señor está llenando necesidades, satisfaciendo necesidades, está sanando, está siendo propicio con las necesidades de cada uno. Eso realmente llena mi corazón. Y me impacta también leer sus testimonios que han escrito en el muro, leer los testimonios que me ponen en el inbox. Realmente me bendice. Me bendice la honra y la gloria sean siempre para Dios y le damos gracias al Señor porque Él es tan bueno, tan bueno y realmente su amor, el amor con el que Él nos amó es tan grande, tan maravilloso que no podemos ni siquiera comprender la magnitud de su amor. Y por eso es que estamos buscándolo una vez más, queriendo un día más tener un momento con Dios. Y mientras más tenemos estos momentos con Dios, más lo queremos, más nos enamoramos de Él, más nos acercamos a Él, más queremos de su palabra, más queremos de su presencia y al mismo tiempo, más queremos darle de nosotros, que sea más Él y que seamos menos nosotros. Eso es lo que queremos. Leamos, hermanos, este Salmo maravilloso que es un Salmo de alabanza por la bondad de Dios. Salmo 92. Delectémonos con esta preciosa alabanza. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordo y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el íbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, miren qué salmo más maravilloso. Empezar bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. ¿Cómo no nos vamos a identificar con el salmista? ¿Cómo no vamos a estar pegados y entender de qué es lo que él estaba hablando y decirle nosotros también a nuestro Dios? Es bueno alabarte, es bueno cantar salmos a tu nombre, es bueno anunciar tus misericordias y ver tu fidelidad cada noche. El verso 10, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Necesitamos ser fortalecidos con la fuerza de Dios. Tomemos esta palabra para nosotros, hermanos. Apropiémonos de esta palabra. Nuestras fuerzas van a ser aumentadas como las fuerzas del búfalo, porque son en él. Nuestras fuerzas son en él. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los de los que se levantaron contra a mí, de los malignos. Pero el Señor nos fortalece a nosotros, nos cuida, nos protege. Me impacta el verso 14, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, nosotros en mi familia, pues acabamos de celebrar los 100 años de la abuelita de mi esposo, una mujer que ha sido plantada junto a corrientes de agua, que ha dado su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y ahora, a los 100 años, ahí está con el vigor del Señor. Ella no toma una sola pastilla porque el Señor la sostiene. La salud de ella es así como dice aquí, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes y podemos ver esa fidelidad de Dios en la vida de ella. Y la vamos a ver en nosotros también. Apropiémonos de esta palabra. Y dice el último verso para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. De repente nosotros podemos ver injusticias en este mundo, pero el Dios no. Él es un Dios justo. Él es nuestra fortaleza y él es recto. Apropiémonos de esta palabra. Hagamos la nuestra. Tomemos de sus fuerzas. Tomemos de su palabra. Y unámonos al salmista. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Y por eso estamos aquí, día con día, noche con noche, noche con noche, o tarde con tarde, para poder anunciar y disfrutar la fidelidad de Dios para con nosotros. Las misericordias de Dios para con nosotros. Vamos hermanos a platicar con Dios. Vamos a decirle que es bueno alabarle, que es bueno glorificarle. Vamos a alabarlo, a exaltarlo, a exaltar su grandeza, a cantarle salmos y poder anunciar con nuestra vida sus misericordias y que nosotros vean su fidelidad. Vamos hermanos a nuestro secreto con el Señor. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en un rato.